¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a este nuevo video de G- ¡TA5! ¡Espero que hayan! Como lo escucharon, estamos con Dani, con Silvio y con Permon en avalancha versus... ¿Qué es lo que hacer aquí, bro? Mira, Silvio, tenemos que llegar hasta allá arriba sin que Dani y Permon nos maten. ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, Cristo! ¡Wow! ¡No, pero tampoco así, loco! ¡Les tenemos que tirar coches! Exactamente, ustedes nos tiran coches y nosotros vamos, ¡vamos, Silvio! ¡Corre! ¡No, pero se están explotando! ¡Pero yo no soy! ¡Qué asco de asco! ¡No, mames, no, mames! ¡Corre, pancracio! ¡Corre! ¡No, mames! ¡Ahí viene! ¡No! ¡What the fuck! ¡Considió un 360 esa mamada, güey! ¡Ahí te estoy viendo, Silvio! ¡Ahí te estoy viendo! ¡Tres camionzotes grandototes! ¡A huevo! ¡What! ¡What! ¡¿Cómo?! ¡Le di con una pirotecnia, güey! ¡Le di con pirotecnia, sí! ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡Estoy lanzando cañones de pirotecnia! ¡O sea, son normales! ¡Tú y tus armas! ¡Pero asco! ¡Qué pedo! ¡Bienvenido a México, perro! ¡Hola! ¡Va súper rápido, bro! ¡Toma una pelota! ¡No, mames! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Vamos, Silvio! ¡Gana! ¡Ese güey, qué pedo! ¡Llega a la meta! ¡Llega a la meta! ¡Una pelota! ¡Mierda un tipo allí, bro! ¡A huevo! ¡Eso ha medido gira! ¡Todavía puedes correr! ¡Ah, ya voy! ¡Voy a máxima velocidad! ¡Corre, Chonchibio! ¡Pero gira! ¡No, no me dejas girar ya! ¡Chopas, llevo mi maleta aquí, güey! ¡Dale! ¡Corre! ¡A huevo de Latinoamérica! ¡A huevo! ¡Ya me cansé! ¡No, güey, ya me cansé! ¡Oye, Dani, ¿cómo vas? ¿Te espero, güey? ¡Eh, yo creo que sí, bro! ¡Sin problema! ¡Ahí voy! ¡Vale, sí! ¡Vamos, a huevo, a huevo! ¿Puedes agarrar un camino y me lo traes? ¡Mejor, bro! ¡Mira, Pancrae! ¡Eso es lo que me estoy tirando la merca que me diste! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Es que ahora la vendo en aerosol! ¡Ahora la vendo en aerosol! ¡Se sirve como lobo de Wall Street, voy! ¡Voy, what? ¿Eh? ¡Sí, los batí! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí está el punto verde! ¡Dani, por el amor de Dios! ¡Corre! ¡Ay, yo estoy muy cansado! ¡No puedo subir, no mames! ¡Sácale un arma o algo! ¡Yo qué sé! ¡No, no, no! ¡Porque somos caballeros! Silvio, que el Dani viene... ¡Cierrote, papá! ¡Silvio! ¡Con el macho de caballeros! ¡Nos matamos con las pirotecnias! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí está el punto verde! ¡No mames! ¡Tú también, bro! ¡Y no nos vamos por uno! ¿De aquí qué hay o qué? ¡Súbele, súbele! ¡Dani viene, Dani! ¡Muere! ¡Piu, piu, piu! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Se va! ¡Adiós, Dani! ¡Pobre sí! ¡Bueno, se murió! ¡Ah, bueno! ¡Muyera! Hubieran visto cómo le giró el camión a Pancrasia un pinche 360. Sí, eso no era justo. O sea, literalmente lo esquivé y me aplastó porque sí. ¡Ah, me hacía que chiste perro! ¡No me vais a atropellar, desgraciado! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Dani se ha suicidado! ¡Me mató mi tío, güey! ¡Qué carado este! ¡Se mato con su propio cacharrón! ¿Dónde le doy a la campanita? Silvio, tú con el camión, con los cosos estos, empuja a los demás camiones porque ese camión tiene la fuerza. ¡Esto! Con la pala, sí, con la pala. ¿Cómo le mato esto? ¡Ah, sí! ¡Oh, la madre! ¡No mames! ¡Ahí voy, pecar, mon! ¡Esto está bien sencillo! ¡Está más fácil que la más... ¡No! ¡Esto está más sencillo! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Vamos arriba y hay que darles machete a esos desgraciados! ¡Estoy listo, bro! Mientras tú me das machete, acá te van a esperar besitos y abrazar sus páncreas. ¿What the fuck? Porque somos personas sanas. Somos enfermos. ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Aguro! ¡Grandes! ¡Fuegos artificiales, bro! ¡Wii! ¡Dejá de disparar a esa guarrería! ¿Cómo es que tú tienes eso? ¡Pancarota me la tiene! ¡No, yo no tengo nada de eso! ¡Ahí les van sus regalos! ¡El señor americano! ¡A huevo, a huevo! ¡Para ustedes! ¡Cambién, perro, chambién! ¡Cambéa! ¡Jala! ¡Abuelito, ya no me quedan camiones! ¡Qué de qué idioma está hablando de este hombre! ¡No mames, Silvio! ¡A huevo, se murió Silvio! ¡A huevo, a huevo! Digo, no, 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 a huevo no. ¡Vengan aquí, tontos! ¡Vengan aquí, un coche, güey! ¡Oh, no, Pancarapio! ¡Estoy subiendo, estoy subiendo! ¡A huevo, Pancre, ese rojo, ese rojo! ¡Nego naranja! ¡No! ¡No! ¡Lo maté! ¡Te lo dije, viejito! ¡Somos el crack, carajo! Ahora sí, volvemos a hacer lo mismo. Si el YouTube le empujas y... Y ya... Espera, Pancreacio, descubrí algo. ¿Qué? Voy, 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 voy. Estoy corriendo. Ok, resulta que si te suscribes a mi canal... ¡Hijo de la fregata haciendo todo! Dejas like y comentas, pollo asado. ¿Puedes hacer esto? ¿Viste? Ahí está. ¡Hijo de puta! ¡What the fuck! ¡Yo también quiero como! ¡No, no, 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 no seas mamón! ¡Pero, pero, pero! ¿Y por qué? ¿Pero qué haces, enfermo mental? Ya les dije, ¿cómo se hace? ¡Ya saben, chicos, comenten pollo asado en el canal de Siglo y aquí! ¡Oh, no! ¡Soy tu papá, Pancreacio! Papi, eres tú. Papi, yo me siento tuyo. No voy a preguntar qué está pasando. ¡No, se desapareció, papá! ¡Hábrale, perro! ¡Ahí te van! ¡Te la van al patrón! ¡Mira, mira, mira, perro! ¡Ah, papá! ¡Mira, mira, Pancreacio! ¡Cuando tu novia te dice que tiene casa sola! ¡Niooo! ¡Hola, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡No me salí del mapa! ¡Qué pedo! ¡No me salió ese enfermo mental! ¡Eh, déjame! ¡No mames, Silvio, no mames! ¡No fui yo, tío! ¡Que está aquí, que está aquí, que está aquí! ¡Mátalos, mátalos, agüevo! ¡Gánale, gánale! ¿Dónde está? ¡What? ¡Ah, güey! 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 ¡Órale, perro! ¡Pero por qué me chocas a mí! ¡Pollo asado! ¡Pollo asado! ¡Pollo asado! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ah, güey! ¡Pollo asado! ¡Comenten, chicos! ¡Pollo asado! ¡Sí, comentan pollo asado! ¡A pasar magia, bro! ¡A ver, comenten! ¡Ya comenté! ¡Ya comenté! ¡Ya comenté! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, vienen! ¡Ah, vienen! ¡Ah, vienen! ¡Ah, no! ¡Pollo asado! ¡No! ¡No! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡¿Qué es esto?! ¡Ah, güey! ¡Pollo! ¡Pollo asado! ¡Pollo asado! ¡Al huevo! ¡What the fuck! ¡Ah, güey! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Ah, güey! ¡Ah, muere! ¡Ah, muere! ¡Ah, güey! ¡Ah, ganamos! ¡No, todavía siguen vivos! ¡Más pollo asado! ¡Lio! ¡Lio! ¡What! ¡No! ¡A la madre! ¡Este es un perro! ¡Este es muy fuerte! ¡Qué pedo! ¡Oh, madre! ¡Cómo sigue vivos! ¡Más pollo asado! ¡Ah, ya no funciona el pollo asado! ¡Oh, mierda, chicos! ¿Por qué dejaron de comentar? ¡Es que tiene que comentar mucho pollo asado en el video! ¡Comenten! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese hombre es fuerte! ¡Ah, ya viene! ¡Ah, ya viene! ¡Es más fuerte! ¡Oh, maldito! ¡Solo coche! ¡Es que no comentan mucho! ¡Comenten, comenten! ¡Pollo asado, pollo asado! ¡Ve, no come tampoco! ¡Ahí está! ¡A la madre! ¡Eso! ¡Yo por ahí no paso! Bueno, después de comentar tanto pollo asado, yo creo que ahora es momento de ir a lo... ¡De usar las máquinas! Ah, exactamente. Lo le... What the fuck? ¡Te lo manda el patrón! ¡Ah, corre! ¡Pollo asado! ¡Pollo asado! ¡Pollo asado! ¡Dale! ¡Sigue disparando! ¡Vamos a sacar el poder del pollo asado! ¡Dale, Silvio! ¡Dales! ¡Turbo, turbo! ¡Dale, dispara! ¡Y dispara! ¡No! ¡No manches, marido! ¡Dale, dale, duros! ¡Dales, duros! ¡Esos puercos! ¡Voy, voy, voy! ¡Tengo que tirar! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡Pollo asado, un pollo! ¡Me salve a nuevo, hijo! ¡A huevo! ¡Dales, duro! ¡No me voy a caer! ¡Dales, dales, duros, duros! ¡No, no, 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 no! ¡Me caigo, bro! ¡Me caigo, me caigo! ¡Dale, duros, dale, duros! ¡Dios mío, va demasiado rápido! ¡Vamos! ¡Ruuu! ¡Fuele, maricón! ¡Ya les dejé caer el camión! ¡Si lo manda el patrón! ¡A huevo! ¡Noooo! ¡Hiejo choto, para afuera! ¡What the fuck! ¡Claramos! ¡No, Silvio, corre! ¡Corre! ¡No, Silvio, corre! ¡No, Silvio, corre! ¡No, Silvio, corre! ¡Pújalo, pújalo, pújalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es momento, chicos, de que todos nos unamos en los comentarios! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Están listos para el pollo asado, chavales! ¡Esta vez lo quiero rostizado! ¡Esta vez lo quiero rostizado! ¡No, no, 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 no! ¡Huevo! ¡Huevo, pátalo! ¡Que lo sabes bien! ¡Crito es más fuerte, maricón! ¡Dale! ¡No! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Hijo de puta! ¡No le dispara! ¡No le dispara con el arma que empuja! ¡Y a mí también me mato! ¡Ya basta, Freezer! Pero ¿cómo no vamos a venir si nos lancias una ráfaga de coches? ¡Pero que yo no soy! ¡Son los suscriptores que comentan pollo asado! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Pollo asado! ¡Bien! ¡Viejo choto! ¿Pero qué haces? A mí no me engañe usted con su pollo asado ¿De qué? ¿Por qué? ¡A la madre, what the fuck! ¡Porque no hay un pollo vegano, viejito! ¡Estoy corriendo detrás de ustedes! ¿Cómo no van a tardar si están aquí enganchados todos ardiendo? ¡No! ¡Ese, ese, ese güey me mató! ¡Ese güey me mató! ¡Pollo asado! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No! ¡A mí me mató! ¡Dale! ¿Por qué a mí? ¡Perdón! ¡Se devolvió el pollo asado! ¡Se devolvió el pollo asado! ¡Corre, corre! ¡Qué bueno! ¡Sigue pidiendo tu pollito! ¡Oh, what the fuck! ¡A la madre! ¡Oh, no! A ver, Silvio, podemos arreglar esto de dos maneras, por las buenas o por las malas. No, 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 la única problema es el pollo asado. ¡Corre, Silvio! ¡Es que, es que se... ¡A la madre! ¡Corre! ¡Es que es imposible eso! ¡Exacto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! ¡Eh! ¡Huevo, a huevo! ¡Pollo asado! ¡Pollo asado! ¡Ah! ¡Bájate el coche, bájate el coche, Perlman! ¡Oh, si lo bajo, me baja! ¡Oh, yo te bajo, ¿no? ¡Ah, huevo, a huevo! ¡Sal de ahí, desgraciado! ¡Agarra un coche de esos y vete! ¡Se los abajo! ¡Vete, vete! ¡Pero que me mata! ¡Que me mata! ¡Se van a matar igual! ¡Róban el coche! ¡Róbanle! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡¿Por qué no se baja este idiota?! ¡No se baja! ¡Deja de encontrarme, con el coche! ¡Ah, no! ¡No! ¡Sí, que es vio! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Viva a Cristo, Rey, mamá huevo! ¡Ah, huevo! ¡Es mi esquemadora favorita! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Vale, no más pollo asado! ¡Legalmente legal! ¡Vale! ¡Ay, a huevo! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ey! ¡Ah, eso le llamo! ¡No mames! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡Pero! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! ¡Que son desgraciados! ¡Les dije que legal! ¡Quieren que haga el pollo asado! ¡Pero que es no legal! Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Hola! 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 ¡Muchachos! ¡Hola! ¡What the fuck! Yo estoy tirando cosas, chavales! ¡No llevaba mi pelota! ¡Es tirarnos las cosas! ¡No explotarlas ustedes, tonto! ¡Pero si te las estoy lanzando! ¿Qué dices? ¡Pero si nada! ¡Pero si nada está cayendo! ¡Pero por qué me disparas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡No, madre! ¡¿Qué haces?! ¡No he sido! ¡Yo no soy! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Se están prendidos los coches en llamas! ¡Son estos desgraciados! ¡Pero que yo no soy! ¡Quierta de perro! ¡Yo no estoy haciendo nada, eh! ¡No! ¡No estamos haciendo nada! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Se lo aseguro que no estoy haciendo nada! ¡Son los cuatro fantasios! ¡Pero que seréis cadenas! ¡What the fuck shit! ¡Ayuda! ¡Ayuda de tempero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¡What the fuck! ¿Nosotros que andan lanzando los cohetes? No, no voy a subir, pero voy a morir Ven Silvio, es momento de enfrentarnos Toma 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 ¿Por qué no responde eso? A huevo, toma Perfecto, y yo voy a máxima velocidad Pero Me tropecé Súbete, súbete Por eso, por eso, vamos, vamos Dani, el Olimpo está por allí Esto te lo manda el patrón Aunque me lo mande, voy a máxima velocidad Toma Toma Nos vemos, nos vemos en área, mamorgón No No, what the fuck What No se ha muerto, ¿por qué no está muerto? Apuro, manchete, perro Dale, duro, what the fuck Ven y da la cara, marico, ven y da la cara No te va a acerque, no me toques Electrocutalo No, como no, como no Oh, no Hola madre Hijo de la madre Me mató Hola madre Mendigo chango ¿Qué ha sido eso? Ah, me di mucho miedo, chicos No te va a mentir ¡Hijo de la madre! ¡Hijo de la madre! No te va a mentir No te va a mentir No te va a mentir